Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, espina, amada, llorona que la virgen te creí. Tan hermosa te veías, llorona que la virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 llévame a ver. Ay, de mi llorona, 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 llévame a ver. A la reina de los cielos, llorona que la quiero conocer. A la reina de los cielos, llorona que la quiero conocer. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no te dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Anoche yo tuve un sueño, llorona, llorona, que dos negros me mataban. Anoche yo tuve un sueño, llorona, que dos negros me mataban. Y eran tus divinos ojos, llorona, que sin querer me miraban. Y eran tus divinos ojos, llorona, que sin querer me mataban. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. No sé que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las nueve viento llorona parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, llorona y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui, llorona y ahora ni sombra soy. Los besos tengo en el alma, llorona, llorona, que no se apartan de mí. Los besos tengo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Ay, de mi llorona, 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 llorona del sentimiento. Ay, de mi llorona, llorona, llorona del sentimiento. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que yo siento. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que yo siento. Ay, de mi llorona, 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 ll